¿Te atreves con un reto de coordinación de brazos y cadera? Pues quédate en este vídeo porque es lo que te voy a dar. Hola, me llamo Zaira Parma de Lanspathemic.com y como te acabo de decir, en este vídeo lo que te voy a dar es un reto de coordinación para que practiques entre los brazos y la cadera. Lo que vamos a hacer con los brazos es básicamente este gesto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Repito. Los dos brazos suben. Un, dos, tres, cuatro. El brazo izquierdo se queda en el sitio. El brazo derecho sigue subiendo. Cinco, seis, siete y ocho. En los siguientes cuatro tiempos, el brazo izquierdo va a venir hacia el pecho de esta forma. El brazo derecho va a bajar hacia el pecho. Entonces, un, dos, tres, cuatro. Y ahora con los dos brazos voy a ofrecer cinco, seis, siete y ocho. Repito una vez más los brazos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. El reto con cadera va a ser dar dos golpes a cada lado manteniendo este tiempo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos a empezar despacito. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Una vez más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y un poquito más rápido. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Tómate todo el tiempo que te haga falta para practicar. Si te ha gustado este vídeo, te ha gustado el reto y te ha parecido útil, seguramente te van a encantar mis sesiones online brazos y manos para la danza oriental. Así que sigue el enlace que hay aquí abajo y suscríbete para ser la primera en enterarte cuando vuelva a abrir instrucciones. Y por supuesto, dale, regalos para arriba a YouTube y suscríbete a mi canal de YouTube. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo.